Yo buscaba en el mundo un consuelo Que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba del cielo Yo vivía, mi querido amigo Como vive un burrión en la calle Eran presa del maldito vicio Y en el mundo de error me enteraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no tengo que andar en el piso Y en el falso placer de la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrellas cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no vuelvo a andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Te lo veo, te lo veo, te lo veo Te lo veo, te lo veo, te lo veo